¡Suscríbete! Una cenita por ahí, con una iluminación de velas más romántica, un lento de los Rollings, no more cheers quizás, pero también dicen que hay que aprovechar el momento. Y yo aprovecho el momento a full. Camilo, nosotros dos nunca nos vamos a besar. Somos amigos. Y los amigos nunca se besan. Bueno, tampoco somos tan amigos. Está bien, tenés razón. Entonces pasamos a la segunda fase. Ay, qué linda es. De amigos. ¿Tienes que te cuente que me gusta? No, callate la boca. No, callate la boca. No, pero si querés te puedo contar. ¿El director te gusta? Mejor sigamos con la fila.